Esta semana Proinversión te trae buenas noticias. Los dos nuevos proyectos de bandas de espectro radioeléctrico por encargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones serán adjudicados este viernes 9 de junio. Así es, se trata de las bandas AWS-3 y 2.3 GHz que Proinversión tiene en cartera. Estos proyectos permitirán que un mayor número de localidades rurales puedan mejorar y tener servicios móviles 4G. Además, se ampliará la cobertura y capacidad del servicio en zonas donde ya se cuenta con Internet. Este viernes, conoceremos los resultados y los operadores que ofrezcan los servicios públicos de telefonía e Internet con mejor cobertura y mayor capacidad para el tráfico de datos. Esta es la segunda adjudicación de Proinversión en este 2023. Buenas noticias y buen lunes. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú